Buenas tardes Acuario, acá estamos con la lectura para los acuarianos de mi canal con mi asistente que se puso acá en primera plana de cámara, ella sabrá lo que hace, no la vamos a molestar demasiado, a mí no me molesta, así que la vamos a dejar ahí, ¿cómo está Acuario? Vamos a hacer una lectura a ver qué energías estamos manejando, a ver qué consejo le podemos dar a Acuario del Tarot, ya sabés que son energías generales, que si no te resuenan las dejás pasar, que lleguen a quien corresponde, seguramente si te llegó este video es porque algún mensaje para vos hay acá, algo tenés que escuchar, a lo largo de toda la lectura, para aprovechar, para evolucionar, para saber por dónde seguir Acuario, fundamental. Vamos. Comunidad, te sale, hermosa carta, la celebración Acuario, muy bien, hermosa energía de celebración, de triunfo, de reuniones, el número 7 para vos Acuario, buscalo en lo espiritual, a ver qué mensaje tiene para darte el número 7, vamos a dejar la energía de Acuario acá, hermosa, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a hacer una lectura general, a ver qué mensajes tengo para darte Acuario, cómo está la situación, en qué andás, qué consejito tiene el Tarot para vos, ya sabés que cuando te llegó este video, a partir de ahí empiezan a funcionar y a fluir las energías, así de que tómalo, es atemporal, así de que cuando te llegó es el momento en que tenías que escuchar el mensaje Acuario, ¿sí? Vamos a ver en qué situación está Acuario. Los acuarianos, bueno, están en un momento de introspección, de meditación, ¿sí? Ahí en stand-by, fijándose a ver hacia dónde quieren ir, porque necesitan fluir, concretar, ¿sí? Avanzar. Ya sea una pareja o una sociedad, ¿sí? Necesitan equilibrar alguna situación, los acuarianos. Están en plena transformación de conectar con su interior, pero... Necesitarían manejar un poquito el ego y el orgullo, Acuario, bajar un poquito del pedestal y conectar más con las emociones, con su sentir, con lo que realmente quieren para ser felices en la vida, Acuario, ¿sí? Salir de esa postura rígida y tan mental y tan calculadora y conectar más con tus emociones, ¿sí? Porque tenés muchísimas emociones, ¿acuario? Lo que pasa es que no las sabés expresar, ¿sí? Quizás por vergüenza, por timidez, por lo que sea, no las sabés expresar. Entonces tenés que aprender a conectar más con tus emociones y a fluir, a ser más emocional y no tan mental, ¿sí? Yo sé que sos tan mental y no sos emocional porque te pasaron cosas que te hicieron ser como sos, duro. Pero no todo el mundo es igual, Acuario. Así que abrite. Esos nuevos proyectos que tenés en mente se van a concretar, Acuario, ¿sí? Hay alguna idea por ahí de un nuevo inicio que te está dando vueltas en tu cabeza, que llega a buen puerto, se concreta y avanzás en la situación, Acuario, ¿sí? ¿Qué te recomienda el tarot? Empoderarte, conectar con tus emociones, salir de ese lugar de la tristeza. Tener la plena seguridad de que todas las buenas acciones que hiciste van a volver multiplicadas y vas a recoger todos los frutos del trabajo que hiciste, ¿sí? Vas a terminar de soltar esa situación que tenés que soltar para conectar con tu interior y poder observar hacia dónde vas a ir, ¿sí? Y te viene un viaje, Acuario. Una mudanza, un cambio de lugar, una vuelta en tu destino, Acuario. Que viene por justicia divina, ¿sí? Así de que espero que puedas manejar las emociones, Acuario, y las puedas demostrar que en el fondo sos un tierno, ¿sí? Pero te cuesta conectar con las emociones. Y puedas avanzar en la situación, Acuario. Vamos con la gente de Acuario que tiene pareja. Lo vamos a dividir en dos grupos. Así llega la mayor cantidad de personas, ¿sí? Porque son lecturas generales. Cada uno tiene su situación particular. A no todo el mundo le va a resonar lo que le digo, pero algún mensaje por ahí va a haber para todos. Vamos. Dos grupos de Acuario. Bueno. Hay un grupo de Acuario que está en la lona, apenado, con las emociones por el piso. Quizás se enteró de algunas cosas que estaban ocultas, ¿sí? Y eso hizo ponerse a la defensiva con la pareja. A la defensiva, algunas discusiones, enfrentamientos, peleas, ¿sí? Mucho orgullo de los dos lados. Ninguno quiere dar el brazo a torcer. Ahí están al tira y afloje. Puede ser que sea por, no por terceras personas, sino por un tema económico. Estos problemas, ¿sí? Que está teniendo este grupo de personas de Acuario que está en pareja. Pero la situación... La van a poder manejar y van a terminar fluyendo, ¿sí? Aclarando, cerrando y olvidando. Así de que se va a aclarar la situación. Que en este momento los tiene apenado Acuario que están en pareja para este grupo. Vamos con el segundo grupo. Upa. Bueno. El segundo grupo se está yendo. Ruptura en la relación y ya están mirando otros horizontes. Ya no va para más. No va más la situación. Tiene que tomar decisiones para avanzar porque esta pareja no va más. Tiene que tomar decisiones, hacer la transformación, acomodar todo lo que tenga que acomodar. Y lamento decirles que se viene la separación para este grupo, ¿eh? Y un nuevo inicio. Porque no es una separación sin nada por ahí. Una separación con un nuevo inicio para estas personas que están en pareja y no la están pasando bien y están en la cuerda floja, ¿sí? Vamos con los acuarianos que están solteros. A ver. A ver. A ver en qué andan por ahí. A ver. ¿Qué energías tiene la gente soltera de Acuario? Energías de inmadurez emocional, diría yo, ¿sí? Están tratando de soltar todas las situaciones del pasado que los hicieron sufrir. Haciendo un cambio de estructuras, ¿sí? Conectando con lo que realmente quieren. En este momento están solteros pero están bien. No quieren ningún compromiso, ¿sí? No quieren ningún compromiso. Están más enfocados en la parte económica. Y también hubo algunas cosillas en sus parejas anteriores que todavía no terminaron de sanar. Entonces no están como muy abiertos a tener una pareja. Tienen miedo de volver a sufrir, ¿sí? Tienen miedo de volver a pasar por la misma situación tóxica en la que estuvieron, ¿sí? Pero, pero, viene un cambio de energías acá, ¿sí? Viene un cambio, viene un avance. Más allá de que, a ver, Acuario. Estás soltero pero estás tirando tiros por todos lados. O sea, hablás con varias personas, ¿sí? Tu estado es la soltería, pero hablás con varias personas. Ahí andás poqueteando y querés avanzar, pero a la vez te da miedo, ¿sí? Tenés miedo, tenés inseguridades que no te permiten avanzar. Entonces te quedás en tu zona de confort. ¿Pero por qué no querés avanzar? Porque no te querés comprometer. No querés perder tu libertad, Acuario. Y está perfecto eso. Pero tenés que entender que a veces estar en pareja no significa que no pierdas tu libertad. ¿Sí? Tenés en cuenta eso, que no todas las personas son tóxicas, no todas las personas son iguales. Así que que evalúa esa situación y soltá todas las cosas negativas que te hicieron en un pasado, que te hicieron sufrir. Salí del papel de víctima. ¿Sí? Y avanzá, Acuario. Avanzá hacia lo que querés, a lo que te hace sentir bien. A esa persona que te gusta. Avanzá y ponete las pilas. Acuario soltero. Vamos con Acuario que tiene una persona especial ahí en sus energías. A ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué anda esa persona? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará la persona especial de Acuario? ¿Sí? Esa conexión. Vamos a ver. A ver qué energías estamos manejando con la persona especial de Acuario. Persona especial de Acuario. Vamos. La persona especial de Acuario tiene magia. Tiene la posibilidad de creer, crear y hacer lo que se le antoja. ¿Sí? Piensa mucho esta persona en Acuario. ¿Sí? Busca una estrategia para acercarse a Acuario esta persona. Pero lo ve como una persona muy rígida. Muy autoritaria. Entonces le cuesta acercarse. Próximamente va a haber una llamada de esta persona y esta conexión. Para la gente de Acuario que esté esperando una llamada. Bueno. Esa llamada se va a producir. Y. Se va a lograr establecer una comunicación para aclarar situaciones. Romper las estructuras que tengan que romper. Decirse lo que se tengan que decir. Para hacer un cambio en la relación y poder avanzar, Acuario. ¿Sí? A ver. Esta persona tiene otras opciones. ¿Sí? Pero te elige a vos. Te elige a vos. Quiere un nuevo inicio. Pero es bastante cómoda. Le cuesta avanzar. Está en su zona de confort. A ver. Puede hacer lo que se le antoje a esta persona. Te elige a vos. Pero la realidad es que puede hacer lo que se le antoje. Entonces. Si te interesa esta persona, Acuario. Conectá con tus emociones. Soltá las cosas feas que te pasaron en el pasado. Y... Avanza. Soltá los miedos y las inseguridades. ¿Sí? No tengas miedo a lo que sucederá. Dejate fluir. Con la carta de la estrella los sueños se cumplen, Acuario. Así que enfocate en eso. Con esta personita especial que tenés en tus energías. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver con qué signos se va a estar relacionando Acuario. En los próximos días. ¿Sí? A ver. Cuando te llega este video. A partir de ahí empieza a funcionar esta lectura. Las energías. Así que. Vamos a ver qué signos van a conectar Aries. Virgo. Y Sagitario. Acuario. Aries. Virgo y Sagitario. Prestale atención a las personas de estos signos. que son las personas que van a conectar con vos. Vamos con los ángeles del amor, Acuario. A ver qué tienen para decirte. A ver qué consejito tienen los ángeles del amor para Acuario. A ver. Vamos. Vamos. Ahí. Reconciliación, Acuario. Una persona de su pasado vuelve a su vida, Acuario. Fijate lo que te están diciendo los ángeles del amor. Y si querés esa reconciliación, si no, soltalo. No lo decrete, no lo piense, no, no. Si no querés a la vida del pasado, soltalo, soltalo. A ver los cristales. ¿Qué cristal para Acuario? Turmalina Sandía. Hermoso este cristal. Reducción del estrés, te sale, Acuario. Reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo. Y aligera tu agenda porque necesitas descansar, recargarte de energía y recuperarte, Acuario. Vos que no parás, Acuario. Te están diciendo que pares. A ver los ángeles. ¿Qué tienen para decirte? ¿Qué mensajito? ¿Sí? El Arcángel Saquiel. Acuario, hermoso. Me encanta. La luz de la transmutación te ilumina en este momento. Vamos por el cambio y la renovación. Yo te ayudo, te dicen. Hermosa. Bueno, a ver tus guías, maestros y seres de luz. Seres ascendidos, maestros ascendidos. A ver, tus guías espirituales. ¿Qué consejo te quieren dar? Vamos a sacar tres consejos, Acuario. Asuma cada lucha como una enseñanza. Primer consejo. Disfrute de todo lo que hagas. Segundo consejo. Asuma la responsabilidad de sus actos, Acuario. Te dicen tus guías espirituales. Mmm, Acuario, Acuario. Bueno, vamos ahora con el universo. Mensajes del universo para Acuario. A ver. Se cayó. Valentía. Sintonizo con la grandeza que hay en mi ser. Conecto con lo divino y el inmenso valor de mi alma. Acuario. Que así sea, así es, así será. Me encantó. Bueno, y vamos a cerrar la lectura con tres preguntas. A ver qué respuesta te dan los ángeles, Acuario. ¿Sí? Vamos, pensá en esas preguntas, conectate conmigo y con los ángeles y vamos a ver qué respuesta hay para vos. Pregunta número uno, pregunta número dos y pregunta número tres. A ver. Para la pregunta número uno, los ángeles te responden. Pregúntale a tus ángeles. O sea, la respuesta, ¿sí? Está en pedir asistencia angélica para que te llegue. Eso te quieren decir los ángeles. La segunda pregunta. ¿Sí? Los ángeles te dicen perdón. Para resolver esa situación, esa pregunta que hiciste, tenés que perdonar. Eso te quieren decir los ángeles. Y para la tercera pregunta. Confía. Es un sí. Confía que va a salir todo bien, te dicen los ángeles. Bueno, Acuario, me encantó tu lectura. Súper evolutiva. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y que puedas utilizar todas las energías que salieron acá para evolucionar. No te olvides de suscribirte al canal. Activar la campanita. Poner me gusta. Hacerme el comentario de la lectura si te resonó. Compartir el video, que todo eso me ayuda a crecer en el canal. Me encantó tu lectura. Te mando un beso gigante. Y te quiero, Acuario.